Mascarilla de café es... solamente son tres ingredientes, aceite de oliva, aloe vera y café. Y es, como lo escuchás, así de fácil. Ponetelo en la cara, es como un... trata de hacer como un exfoliando también y dejatelo en la cara, dejatelo en el cuello y vas a ver los resultados porque después vas a quedar con el bebé. Es divina, es fácil de hacerlo y reitero, no tenés que gastar plata. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Como verán, acá ya tenemos nuestro exfoliante de café. Miren lo que es este. Vamos a hacerlo juntas. Miren como deja. Bueno, espero que les haya gustado y seguimos haciendo más fórmulas para ustedes. ¡Ay, qué hora. Bye. Miren. Miren. Gracias.